Sí, gracias, presidente. Señor Carriedo, tenía dos objetivos al hacer esta pregunta. Uno ya está cumplido. Y digo que está cumplido porque ya hemos conseguido que ustedes despierten de ese sueño plácido en el que llevan ya hace mucho tiempo. No en vano presentamos esta pregunta el viernes a las 9 de la mañana y usted a mediodía ya comenzaba a exigir al Ministerio de Transición lo que algunos, como la UPL o el alcalde de Saber o también de su partido, llevamos meses pidiendo, un reparto de fondos justo y sin exclusiones de algunos municipios mineros por el capricho de una ministra y de un ministerio en lo que sería el enésimo ataque a pueblos y comarcas a los que ya se destrozó en los años 90. Fíjese que en octubre del pasado año la UPL ya exigía la inclusión de todos los municipios mineros con una moción que presentaban ayuntamientos de esta cuenca. Hoy parece, ocho meses después, que la Junta por fin despierta ya de ese letargo. Pero con todo, señor consejero, no solo pretendíamos que usted saliera de esa situación de confort propia del colaborador necesario, sino que lo que queremos saber es qué están dispuestos a hacer. ¿Hasta dónde son capaces de llegar para impedir que este Gobierno lleve a cabo otra vez una nueva atrocidad propia de quien nunca ha pensado en los mineros y quien nunca ha sabido lo que es la minería, por mucho que haya bajado a los pozos en busca de fotos electorales? Por eso le pregunto qué piensa hacer la Junta para defender que la zonificación del reparto de los fondos mineros no excluya a determinados ayuntamientos de las cuencas mineras. Y, por favor, responda usted, no lo que le diga el superconsejero. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias. Usted sabe que el Gobierno responde de forma colegiada. Y en este caso, además, vuelvo a coincidir con usted. O sea, que estamos de acuerdo usted, el señor IG y yo, en este asunto. Porque coincido con usted en que no debieron cerrarse las minas ni las centrales térmicas a 39 de diciembre del año 2018. Coincido con usted que llevamos año y medio en donde no se han desarrollado los planes de transición energética justa. Y coincido con usted que la propuesta que se hace de esos convenios de transición es claramente insuficiente en tanto y cuanto únicamente se concentra en 18 municipios de nuestra comunidad autónoma, cuando nuestro planteamiento, que lo hacemos día a día, es extenderlo a mucho más. Fíjese usted que en la Junta de Castilla y en lo que nos corresponde, nuestro plan de cuencas mineras abarca 80 municipios de todo ese territorio. Y lo que entendemos de Grupo 1, y el otro día la consejera de Empleo y de Industria llevaba nuevas ayudas a estos municipios mineros, pues incluye 31 municipios. ¿Qué menos que esos 31 municipios con los que la Junta de Castilla y León también el pasado jueves se comprometía con nuevas ayudas? Por tanto, en ese sentido, yo me dirigí personalmente nuevamente a la vicepresidenta del reto demográfico. Nosotros no firmaremos esos convenios de transición si no lo firma ACON y, por tanto, estaremos al lado de ACON. Y, además, me encanta en este asunto también contar con su apoyo y su respaldo. A ver si ahora tenemos suerte. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santo Reyero. Santo Reyero, ¿no? Gracias, señor presidente. Cinco años después todavía no se ha aprendido mi apellido. Claro que me ha aprendido. Bien, señor Carrero, si lo que siento y lo que temo es que sea el señor IGEA quien le dé a usted los consejos, porque usted sabe cuál ha sido la posición de Ciudadanos con respecto a la minería. Es decir, ni se sabe ni nunca ha existido. Prácticamente ha sido apoyar también todos los tierras de la minería. Por lo tanto, por eso me preocupaba un poco y por eso le comentaba. Mire, nosotros llevamos ocho meses peleando esta batalla. No es la primera vez. Yo se lo he dicho muchas veces aquí. Llevamos mucho tiempo en este hemiciclo y llevamos mucho tiempo la UPL defendiendo absolutamente todas las cuencas mineras de León. Yo lo que les pido a ustedes es que intenten, de alguna forma, enjugar todo el daño que hizo, por ejemplo, el señor Soria. Yo le pido a usted que sean valientes y que me diga exactamente qué están dispuestos a hacer. Si son capaces de entablar una guerra política ilegal, incluso legal, con una decisión, la del Ministerio de Transición, que probablemente raya lo ilícito. Porque usted sabe, como yo, que lo que está pretendiendo la ministra es fundamentalmente cambiar los criterios a la hora de decidir cuáles son los municipios que van a recibir esos fondos. Y lo está haciendo de una forma bastante turbia. Y lo está haciendo de una forma probablemente para contentar a alguien o para repartir el dinero de forma poco clara. Porque lo que está planteando la ministra, la señora Rivera, es fundamentalmente que cambien los criterios. Que cambien los criterios dependiendo de que determinados ayuntamientos que en el año 90 fueron cerrados o determinadas cuencas mineras que en los años 90 fueron cerrados, no tengan ahora derecho cuando todos sabemos que todo el dinero que ha llegado a las cuencas mineras ha sido distribuido por igual entre todos aquellos ayuntamientos y cuencas que lo necesitaban. Lo que está planteando la ministra es que con pequeños criterios de nimiedad de cierta vecindad pueda incluir ayuntamientos que ni siquiera son mineros para que otros que llevan muchos años padeciendo lo que fue la reconversión industrial ahora mismo sigan sufriendo. Y yo lo que quiero de usted aquí es el compromiso firme de una vez por todas para que dejen ese papel de colaborador necesario que siempre han tenido con el tema del cierre de las minas y por fin sean valientes y defiendan realmente como hemos hecho el alcalde de Sabero o como ha hecho la Unión del Pueblo Leonés desde el principio de este proceso. Y queremos que usted establezca ese compromiso y que lo haga aquí, delante de todos y que después, por supuesto, lo cumpla. Y, hombre, si tiene que hablar con el vicepresidente y pedirle permiso, pues pídaselo. Gracias. Para un turno a dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Fíjate, fíjese si somos valientes que usted y yo pensamos del señor Soria lo mismo. Y yo lo he dicho aquí muchas veces públicamente y eso que era hués de mi partido político y fuimos muy exigentes con ese gobierno. Y ahora usted me dice que estamos colaborando con el nuevo gobierno de España. Ser leal no significa, como usted dice, que somos colaboradores necesarios del gobierno socialista. Ustedes y yo tenemos la misma opinión. Fue injusto el cierre de las minas y de las centrales térmicas en el año 2018. Justo lo contrario de lo que están haciendo Alemania y Polonia. Este mismo sábado Alemania ha abierto una nueva central térmica en Datain, al lado de Dortmund. 1,1 gigavatios, justo cuando se cierran las cuatro centrales térmicas de nuestra comunidad autónoma. Año y medio desde que se cerraron las minas sin tomar iniciativas en torno a los planes alternativos de las cuencas del carbón. Dieciocho meses se cumplen ahora y lo que se nos plantea es exclusión de algunos municipios. Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo con usted en este asunto si pensamos absolutamente lo mismo? Bueno, nosotros vamos a estar claramente al lado de la Asociación de Municipios Mineros, al lado de ACON. Y, por tanto, ya le digo que si ACON no firma esos cuatro convenios de transición justa, tampoco lo va a firmar la Junta de Castilla. Nosotros no vamos a dejar a los municipios mineros de esta tierra abandonados. No lo hemos hecho con los planes propios de la Junta de Castilla y las cuencas mineras. No lo hicimos el pasado jueves, donde se aprobaron ayudas para los 31 municipios a los que usted y yo defendemos. Le entiendo perfectamente porque sé que usted es de Cistierna, pero también entiendo perfectamente a la gente de Sabero, a la gente de Santibáñez de la Peña. En definitiva, usted no va a encontrar aquí a un gobierno colaborador con aquello que sea injusto para esta tierra. Leal sí, pero colaborador no. Pero fíjese, cuando digo esto, es que tenemos ahora una excelente oportunidad porque usted y yo podemos ir a exigir que se cambien esos criterios. Podemos ir a pedirle a sus socios en la Diputación y en el Ayuntamiento que tengan en cuenta nuestra opinión. Porque usted sí que es colaborador necesario de esos gobiernos en el Ayuntamiento y en la Diputación. Usted podrá criticar a otros partidos de haber hecho mucho o poco en esas minas. Señor Santorrellero, no está en el turno de palabra. Señor Santorrellero, lo llamo al orden. Señor Santorrellero, lo llamo al orden por segunda vez. Si tengo que volver otra vez a llamarlo, lo expulsaré de la sala. Me encanta contar con su apoyo. Espero que sea útil y que convenzamos a sus socios. Muchas gracias.